bienvenidos nuevamente williams gameplay espero que estés de lo mejor en este nuevo vídeo les vengo a traer la solución para jugar online en el modo de temporadas donde sucede este error me han escrito mucho en los comentarios de los otros vídeos de fc 24 de fifa 23 y también de fifa 22 y dicen que esto les está ocurriendo muy a menudo que ya entré en el modo de temporadas me voy a ir al modo de jugar online ok que aquí me salí vamos a entrar aquí donde dice jugar partido como puedes ver hay más de 5000 personas conectadas para jugar online 5.709 ya después escoges tu equipo yo voy por la división 6 y le vas a dar bus caro que esto no es nada raro buscar partidos y mira lo que dice no se encontró ningún jugador intenta buscar un club con el nivel de estrellas distinto o amplía tu configuración de match making y del control pero mira allá abajo salió que se conectaba alguien ok vamos a volver a hacer lo mismo vuelvo a darle buscar y aquí abajo debería salirme del nombre de la persona por lo general que se conecta y juega conmigo por lo general estas búsquedas son muy rápidas no porque hay mucha gente jugando en tus niveles recuerda con el match making en pareja jugadores más o menos del mismo nivel y mira me volvió a salir lo mismo no se encontró ningún rival amplía tu configuración de match making cabe destacar que como estoy jugando en playstation 4 tengo que tener playstation plus para poder jugar online y obviamente una buena conexión a internet o simplemente conexión a internet que vas a hacer para solucionar este error te vas a ir en red te vas a ir en red esto le va esto le va a funcionar a cualquiera y en cualquier lugar del planeta ok voy a hacer una 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 prueba de red para que veas que mira si estoy conectado a internet tipo de nath número 2 velocidad de conexión de descarga de carga subida y bajada aquí se está comprobando mi red y voy a comprobar que si tengo internet menos me dice 5.8 y el otro me dice 590 megas ok el internet está bien no porque el internet está bien pero algo está pasando que no me deja conectarme a los servidores ok entonces voy a entrar en el modo de cableada de lan voy a escoger automático y aquí en la opción de dns lo vas a escoger personalizar en el dns primario y secundario vamos a poner los dns asignados de google ok que serían 888 y 88844 obviamente los números los separa con puntos no serían las direcciones ip le vamos a dar listo le vamos a dar siguiente aquí le damos en automático en próximo a usar y le vamos a dar configurar y listo otra vez nuevamente vuelve y hace él el escaneo de red dice que ya no estás en un grupo de vídeo un error de rock no pasa que como me desconecté está configurando nuevamente el dns por eso que se desconectó todo le damos unos segundos y listo 5.6 y 752 de subida y bajada respectivamente entonces vamos a entrar en el juego y lo vamos a cerrar o reiniciar cerramos el juego e intentamos entrar nuevamente lo que esperamos un rato ok ya se ha ingresado dice el cable la no está conectado que ahí vamos a entrar en temporadas y se va a conectar a los servidores de jay también cabe recargar que para jugar online tienes nuevo y ves este vídeo tienes que tener una cuenta y tenemos un vídeo enseñándote cómo hacerlo porque ya nos estamos logueando estamos entrando esperamos un momento recuerda que todo se deslogueó porque como se desconectó de internet verificando y bueno todo lo vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita darle buscar totalmente va a servir para ultimate team porque recuerda que en última intenta me juegas con personas online de manera aleatoria que ya que dice cero personas conectadas ok y entonces le vamos a dar bus car partido yo cojo el manchester city en la división número 6 mira se encontró un rival rápido se llama el josé daniel sí 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 ok entonces vamos a esperar a que entre el juego y comience el partido aunque haya iniciado el partido soy manchester city bueno estoy grabando y estoy con el control en la mano si me complica jugar bueno vamos a botar la pelota y vamos a pedir vamos a entrar en el modo de cambio bueno aquí está pues pedimos una pausa y el seguido chiqui y sin manchester city mi rival por lo que veas en el liverpool ok vamos a esperar y vamos a entrar en la configuración y quiero que veas que estoy jugando la un cuidado ahí bota la tira de esquina porque entonces vamos a entrar ya pedimos la pausa y vamos a darle cuadrado para dice ver lista de jugadores y nuestro un saludo para el josé daniel cintra ok amigos estamos jugando online se ha restaurado la configuración para poder jugar amigos no olvides suscribirte a nuestro canal regalarnos un like adiós